Comunicación con la abogada Lisset Frisancho Sandoval, quien es coordinadora regional de la ONG Capital Humano y Social Alternativo en Puno. En razón a lo siguiente. Jessica, en horas de la mañana hemos comentado de que ayer la Policía Nacional del Perú ha intervenido, ha detenido, perdón, a Brian Mamani de 20 años por la presunta agresión física y o presunta tentativa de secuestro en agravio de un menor de 10 años. Esto ha ocurrido en Yunguyo. Asimismo, la Policía Nacional del Perú de San Juan de Loro, en la provincia de Sandia, ha intervenido a dos menores de edad de 15 años, quienes fueron captadas, ojo, captadas con engaños desde Juliaca para cuidar bebés. ¿Quiénes son estas personas? Nicole Laime de 29 años, Santuza Paricona de 50 años y Jason Segura de 28 años, quienes han captado a dos menores de edad de 15 años con el cuento, por favor, vamos a ir hasta Sandia, hasta el distrito de San Juan de Loro y ustedes van a cuidar a nuestros bebés. Pero cuando llegaron al lugar, les pusieron, entre comillas, a que estén trabajando en locales nocturnos. Pero, ¿con 15 años? A esa edad, la etapa de la adolescencia es muy difícil, Jaime. Sí. Y exhortamos una vez más a los padres de familia a tener muchísimo cuidado con sus hijos, hijas e hijos. Abogada Lissé, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Onda Azul. Buen día, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación a todos los radio oyentes de esta prestigiosa radio. Reciban un saludo cordial y fraterno de parte de la ONG Capital Humano y Social Alternativo. Tenemos entendido que, por el tema trata de personas, se está convocando un encuentro macroregional sur denominado la evolución de trata de personas en el marco del Bicentenario y en el contexto de pandemia COVID-19. Así es, Jaime. Como tú muy bien indicas, nuestra ONG, CHS Alternativo, lleva ya más de 16 años en el Perú abordando el tema de la trata de personas y especializándose en la explotación humana. En ese sentido, nuestra ONG viene organizando el sexto encuentro macroregional sur para fortalecer la lucha contra la trata de personas, denominado la evolución de la trata de personas en el marco del Bicentenario y el contexto de la pandemia del COVID-19. Como muy bien sabemos, este contexto generado por el COVID-19 ha vuelto más vulnerable a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, a poder ser captados por las redes de tratantes y poder ser explotados. Y eso lo vemos muy bien en las noticias que tú muy bien has comentado. En ese sentido, el día 28, 29 y 30 de septiembre es que se va a realizar el sexto encuentro macroregional sur con el objetivo de analizar el impacto de la pandemia justamente del COVID-19 en los aspectos socioeconómicos de las políticas nacionales y regionales que enfrentan este problema, este flagelo social de la trata de personas y otras formas de explotación. Con la experiencia de trabajo que tiene en la región de Puno, nos podría mencionar la ruta de la trata de personas porque se ha estado hablando bastante Bolivia, Desaguadero, Juliaca, Rinconada. Bolivia, Desaguadero, Juliaca, Madre de Dios, Guaypitu. ¿Qué otras rutas de trata de personas estamos identificando en la región de Puno? Bien, la región de Puno es considerada como un importante lugar de origen, tránsito y también destino de trata de personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres también. Vemos que en las altas zonas mineras como la mina Rinconada, lugares en donde se practica las economías ilegales, ¿no? En donde existen hay clubs, discotecas, bares, los prostibares y como mencionaba, las economías informales, ¿no? Como tenemos la minería informal, la minería ilegal, artesanal, actividades económicas informales como el contrabando, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, ¿no? Es donde justamente en Puno se desarrolla la trata de personas y la explotación. Entonces, la creciente migración interna hacia las ciudades de Juliaca, Puno, Desaguadero y como mencionaba, ¿no? Las altas zonas mineras son pues un sector de migración externa también hacia las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco, ¿no? Estas son las zonas a donde también se lleva a personas desde nuestra región. ¿Nos podría decir una estadística? ¿Qué estadística tiene sobre trata de personas en la región Puno o el país? Si hablamos de la región Puno, en el año 2018, fueron las regiones de Lima, Puno y Cusco las que reportaron mayor número de denuncias por trata de personas. Según la estadística de la Policía Nacional del Perú, en el año, en el periodo enero-mayo del 2019, se registró en Lima un mayor número de denuncias por el delito de trata de personas. Y ocupa en segundo lugar, en orden, la región Puno con treinta y ocho denuncias. Respecto al dos mil veinte, el año pasado, tenemos estadísticas que han sido difundidas por el Ministerio Público. A nivel nacional se registraron trescientas veinte denuncias por trata de personas, ocupando Puno, el tercer lugar, siendo la región más afectada por denuncias, contrata de personas con cincuenta y tres denuncias, ¿no? Nosotros siempre estamos preocupados en el tema de prevención. Al parecer, por la poca conversación que hay entre los padres de familia y sus hijos, quienes muchos de ellos, egresados de la educación secundaria, buscan trabajos. Van donde hay avisos de publicación de trabajos. ¿Qué recomendaciones daría usted en la parte final y breve, por favor, a estas familias para que tengan mucho cuidado y se evite trata de personas? Sin duda, la situación económico-social causada por la pandemia, el COVID-19, ha generado que la pobreza, estas situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad, ha aumentado la pobreza extrema en el Perú, el desempleo. Entonces, todo esto ha hecho de que el uso del Internet haya aumentado, ¿no? Entonces, estas modalidades de captación que tú mencionas, Jaime, como son las faltas ofertas de trabajo, justamente ocupan un gran porcentaje. Mira, es el 72.4% a nivel nacional, esta es la tasa de acuerdo a la modalidad, la forma de cascación, ¿no? Según enero, el periodo de enero se tiene el 2020. Entonces, lo que yo recomiendo a toda la población que me está escuchando es, pues, a tener cuidado con estas faltas ofertas de trabajo que ahora no solamente se hacen a través de carteles pegados en los postes, o en las paredes, o en estas agencias de trabajo, ¿no? Sino también por las redes sociales, exactamente, no solamente en las redes sociales conocidas, ¿no? Que ya todos conocemos Facebook, Instagram, WhatsApp, sino también los tratantes están ya utilizando los juegos. Estos juegos se han bien utilizado, ¿no? Que los niños, a los cuales dedican muchas horas durante el día, también vienen siendo captados mediante estas redes sociales. Entonces, lo que yo recomiendo es a los papás, ¿no?, fortalecer el vínculo de confianza que tienen con sus hijos, hijas, ¿no? Y puedan estar al tanto, pues, de sus comunicaciones, ¿no? También virtuales y conocer también el entorno, ¿no?, los espacios en los que su hijo se desarrolla. Bien. Porque sabemos que por la pandemia todo ha sido transmitido al ámbito virtual, ¿no? Gracias por su comunicación. Interesante el punto, el planteamiento que usted da a conocer y vamos a invocar a las familias a mantener el diálogo, la confianza del cual usted resalta. Será hasta otro momento. Muy amable. Gracias, Jaime. Un último anuncio que quisiera hacer. Breve, por favor. Unos segundos. Justamente en virtud de este encuentro macro-regional que venimos organizando, que va a ser el 28, 29 y 30, se tiene como una sesión preparatoria el pre-encuentro que se va a realizar en la región Puno con la participación de operadores de justicia, servicios, representantes de los gobiernos regionales, locales, la sociedad civil, este 24, viernes 24 de septiembre a las 3 de la tarde por la plataforma Zoom. Gracias, la hemos escuchado. Siete con dieciocho minutos. Breve pausa. Retornamos con más.